¿Qué tal amigos? Somos el grupo SDO. Este año ha sido un año muy difícil, pero también un año de muchas oportunidades. Y tú tienes la oportunidad de elegir al presidente de los Estados Unidos. Te invitamos este mes de noviembre a que votes. No olvides que tu voto es importante, tu voto es poder. De Latino Power. Recuerda, somos el grupo SDO.